Bienvenidos, buenas tardes. Quiero agradecer a Bernard Roach, el que haya decidido empezar su ciclo de conferencias en Barcelona. Se inicia hoy y ya haciendo conferencias de manera periódica cada vez que venga a España o en concreto a Barcelona. Gracias. Estoy ya apenas llegado desde Italia y entonces me gusta mucho esta conferencia porque yo soy más apasionado de la historia, de la historia antigua en particular. Y llevar esas conocimientos de 2000, 3000, 4000 años atrás hasta hoy es realmente para mí es una cosa muy importante porque en aquellos tiempos la gente no era muy diferente de nosotros y la sabiduría de aquel entonces sirve todavía para hoy y aún más para hoy. Creo que aunque son terapias muy antiguas, son muy actuales. Además me gusta mucho porque aquí estoy un poco a casa porque yo cuando crecí, crecí en un monasterio tibetano, mi madre es una monje tibetana y entonces pues crecí en este ambiente. Pueden imaginar el resultado sobre mí. Ya explica un cierto número de cosas. Entonces aquí estamos en el Gompat, que quiere decir, dentro de... para rezar las ceremonias y eso es muy importante y me gusta mucho que la Casa del Tíbet me había acogido en un lugar así importante porque es como hacer una conferencia en una iglesia y eso es más acoger a Asís, una cosa muy bonita de su parte. Quisiera hablar del libro del ser, pero ustedes todos llegan a ver, ¿puedo? Sí, más o menos. Bueno, bienvenidos a todos. Quisiera más que una conferencia, hacer una aventura, un viaje. Un viaje para comprender lo que es hacer su sabiduría antiguo, pero sobre todo para conocer a nosotros mismos. Vamos a hacer un viaje al exterior, pero sobre todo al interior de nosotros mismos. Vamos a encontrar mundos, cosas increíbles, porque realmente yo que de noche me leo el libro de los muertos egipcios y me leo todo eso, es como si me quedo en cuenta de cuánto la actualidad de hoy es igual a 3.000 años atrás. La humanidad no ha cambiado mucho. Hemos cambiado tecnología, hemos cambiado móviles y todo el resto, pero las cosas fundamentales de nuestro ser, esas no han cambiado. Entonces, bien, esto es el papirus de Smith, que es el principal papirus que... Papirus dice en general, papirus, que habla justamente de las... de las técnicas antiguas egipcianas. Son más o menos algo como 200 páginas, pero aunque podemos comprender las palabras, pero muchas palabras son tan enigmáticas, porque para ellos tienes que pensar egipciano, tienes que comprender que el mundo es uno. Y que no hay separación entre tú y lo demás. Todo lo que sucede fuera de ti es igual a lo que sucede dentro de ti. Entonces, para aprender los hieroglíficos me tomó mucho tiempo para poder verlos. Pero no es leer los hieroglíficos, que son difíciles. Leer eso es más fácil. Lo más difícil es poder comprender el pensamiento que hay detrás. El pensamiento es lo original. Primera cosa es, no hay diferencia entre lo que sucede a ti y lo que sucede dentro de ti. Entonces, la conciencia no es identificada con el cuerpo. Pero la conciencia en este momento, ustedes piensan que están dentro de ustedes. Es cierto, pero cada vez que pensamos en nuestras vacaciones, estamos también un poco en el lugar de nuestras vacaciones. Pero estamos todavía aquí. ¿Cómo podemos ser ahí y aquí en el mismo tiempo? Porque para el egipciano, yo, estoy donde estoy pensando de ser. Si pienso de ser en mis vacaciones, no estoy aquí, estoy en mis vacaciones. Entonces, para ellos, esto es una habitación de hotel que llevo en mi vida. Y después de esta vida, pues, dejo mi habitación de hotel y voy. Saber que los egipcianos creían en la reencarnación. Entonces, para ellos, pues, irás de un mundo a otro. Pero tu conciencia no está identificada con tu ser. Y más tú te identificas con tu cuerpo y más dificultad tienes a morir. Más dificultad tienes a pensar. ¿Por qué no llegas a pensar más allá? Que tú alrededor de las... Llegas a hablar solo de ti mismo. De lo que te sucede a ti. Y entonces eres el centro de tu vida. Pero eso significa que tu conciencia ya no viaja más. Y la muerte para un egipciano no es la muerte física. La muerte para un egipciano es la muerte del alma. Es cuando tú no viajas. Cuando ya no te mueves. Eso es un concepto muy importante de moverse. Quisiera hablar... Quisiera hablar... Fíjense en esto. Esto, esta estela que es un obrisco. Que se encuentra en el templo de Karnak. Karnak en el centro de Egipto. Ven aquí el faraón que va... Eso es su hijo aquí. Y le pone las dos manos. Una mano sobre las espaldas. Una mano sobre la cabeza. Es la mayor benedicción que hay. Quiere decir... Cuando va a bendecir a su hijo, dice... Primero, no te cierres a una relación más grande de ti mismo. No te cierres porque eres un pedacito de una conciencia superior. No eres una parte de una grande conciencia que se puede mover en todos los lugares. No te identifiques, no te pierdas de vista que estás siempre en conexión con Dios. No hay separación entre Dios y ti mismo. Tú eres una pequeña chispa de grande sol central. Y lo que puedes hacer, las grandes cosas que puedes hacer, solo si te recuerdas que eres parte de grande sol central. Y ahí puedes decir una cosa importante. No tomarte toda la carga sobre las espaldas. Porque no eres Dios. Él es una parte de Él, pero deja a Dios lo que es de Dios. Lo que tú no puedes hacer, acepta de dejarlo a Él. Y lo que tienes que hacer como chispa de Dios, hazlo. Es la cosa importante. Porque para el edificio, la enfermedad viene de vivir a vida, a vida. O sea, muchas veces queremos cambiar las cosas, pero no tenemos la fuerza de hacerlo. Y tampoco tenemos la fuerza, que es algo más grande, de aceptar que no podemos cambiar las cosas. Y nos quedamos siempre a vida. Siempre que viene este enojo, este nervioso interior, porque no llegamos a cambiar las cosas. No tenemos la fuerza de cambiarlas, no tenemos la paciencia de aceptar que no podemos cambiarlas. Y eso es la raíz de muchas de nuestras enfermedades. Porque nos quedamos siempre a querer cambiar, pero el otro, el marido, la mujer, los hijos, tiene su vida. Algo lo podemos cambiar, ¿cierto? Pero muchas cosas no las podemos cambiar. Cuando tenemos más de 20 años, la personalidad se da un poco estabilidad, y entonces es más difícil cambiar. Es importante poder escoger dos vías sanas para el edificio. Cambiar o aceptar no cambiar. Pero, aceptar no cambiar necesita más fuerza que cambiar. Y muchas veces, el perdón, el aceptar, nosotros pensamos que es una cosa de una persona que no tiene fuerza interior. Pero necesita más fuerza interior para decir, eso no lo puedo cambiar. Para no quedarnos en el pasado. La vida es constante movimiento. No hay nada en la vida que no sea con un nacimiento y una muerte. Aparte, nada. Entonces, todo lo que existe en la vida, tiene un inicio, un impreso y una fina. Y lo importante es que es una grande rueda. Y la conciencia es el eje de las ruedas. Es la que va a hacer todo girar alrededor del eje. Y eso es importante comprender que el mundo para un egipciano es un eje, nuestra conciencia, y pasa de aquí. Y todo el mundo sabe que todo empieza y se acaba. Y algo que no se acaba, significa que estoy haciendo giros dentro de mí. No voy adelante. Y si no voy adelante, quiere decir que no estoy en mi eje. Entonces, muchas de las prácticas egipcianas es regresar a mi eje. ¿Quién soy? La pregunta principal es la de, en la tradición indiana de Ramana Arshi. ¿Quién soy? Y constantemente cuando alguien, cuando algo se repite en tu vida, tienes que pedir, ¿Quién soy? Porque si sabes quién eres, todo el resto sabes que está más allá. Y que rueda. Y que tiene que empezar, tiene que acabar. Eso se va a hacer movimiento. Todas las cosas más duran, las que duran más, son las que más se mueven. Y es por eso que siempre, si no hay movimiento, quiere decir, que el egipciano decía, si tú decías, estás enfermo, ¿con quién estás sin guerra? En la guerra, la enfermedad, es una guerra para los egipcios. Entonces, la primera pregunta que hacía el médico egipciano a sus pacientes, 3.500 años atrás, ¿con quién o con qué cosa estás sin guerra? Y para ellos, la guerra, es cuando las cosas de guerra no se mueven. Quiere decir que, no has tratado, o de ganar, o de perder. Y estás constantemente en una guerra que dura demasiado. La guerra en sí no es mala, pero una guerra que dura demasiado, implica decir que hay que moverse. Te estás quedando atacado, atracado en una situación que no puedes acabar. Entonces, la segunda mano, perdón, la segunda mano es las espaldas. Es decir, no te preocupes. Toma lo que es para ti, tómalo sobre tus espaldas, pero lo que no es tuyo, no lo tomes. Eso es una cosa muy importante. Y somos especialistas para tomarnos, no solo los problemas nuestros, pero también, por ejemplo, de todos los que nos están alrededor, que con mucha generosidad nos dan sus problemas, sus dificultades, y las tomamos sobre nuestras espaldas. Y es importante, no sé si me oye bien o no, hasta el fondo sí, es importante poder aprender que esas espaldas están hechas para tomar las cosas que quiero tomar. Y esas, las tengo que tomar fino al final. Se llama responsabilidad. Es una cosa que hoy nos dan de boda. Pero, para el cristiano, si tú dices sí, que tú sí, seamos sí. Si tú dices no, que tú no, seamos no. Pero si tú dices sí, tienes que tomarlo y ir hasta el final. ¿Por qué? Porque si no, la enfermedad es de pensar a mitad, de no ir al final de lo que pensamos. Y si tú no vas al final de lo que piensas, no vas a darte cuenta si es justo o no es justo. Y el único modo de saber si es justo o no es justo, es ir hasta el final de un pensamiento, de un pensamiento. Si tú no piensas hasta el final, ya sabes, me equivoqué, no me equivoqué. Pero al menos te das cuenta. Pero el mundo está lleno. Yo lo decía en 3.000 años atrás. El mundo está lleno de personas que piensan bien. Pero en la materia, en el concreto, no llega. Porque es demasiado difícil. Si tú piensas bien, es fácil. Pero hacer bien, eso es otra cosa. Entonces, es lo que vamos a aprender, vamos a hacerlo. Pero realmente, una cosa que es muy importante, me recuerdo de mi madre, que es monje budista, cuando lo dije, y que regularmente tiene un estudio que viene la gente para un mes, quince días, un año, diez años, para hacer el punto de su vida, después de una separación, después de una dificultad de la vida, entonces vienen y se entienden a una casa, cada uno está autónomo y vive su vida normal en los bosques. Entonces, cada casa tiene cinco minutos de distancia entre las casas. Y me dice, hace diez años la gente venía y no tenía problemas de quedarse un mes, dos meses, para comprender, para integrar. Y ahora, después de cuatro días y medio, la gente se va. Y dije, cuatro días y medio, la gente se va, ¿y por qué? Y me dije, pues, para empezar, la gente es siempre igual. La gente empieza a decir, pues, yo ya no llego en mi vida porque es culpa de mi madre, es culpa de mi padre, es culpa de mi marido, mi mujer, mis hijos, la sociedad, mi trabajo, ¿por qué? Después de cuatro días y medio, sin internet, sin móvil, sin teléfono, solo con libros, pues, ¿de qué es la culpa? Y ese es el grande paso egipciano. Estar en el eje significa mirarme adentro. Y eso es lo que muchas veces no miramos. Mirar al exterior, muy fácil. Mirar dentro, menos fácil. Es por eso que quisiera hablar de este bonito vaso que se encuentran en el Museo del Cairo. Es de Tutankam. Es un vaso de perfume. Es un perfume, son todos, o sea, es un vaso de perfumes y de aceites de terapia. Entonces, es realmente todo lo que usaban para hacer colaciones. Y esto es el resumen de todo el enseñamiento de las terapias egipcias. Y me gusta mucho. Bueno, uno porque es muy bonito, pero después porque es una cosa que tiene todas las significaciones que voy a explicar. Primero, a ver, aquí voy a hacer un pequeño zoom. Vamos a ver que hay diferentes flores. Ver que aquí, esto es la flor de papiro. El papiro, así, esta flor. Ok. La flor de papiro. Y que es la parte norte del Egipto. Y esto es el flor de lotus. Que es la parte sur del Egipto. Entonces, ven que estos dos hombres son api. Se llaman api porque son mitad hombres, mitad mujeres. Tienen un seno y el otro no. Tienen un pecho y otro no. Son mitad hombres, mitad mujeres. Con nosotros. Entonces, la energía que sube la derecha, la derecha del egipciano, es la acción. Es hacer. Esos, estamos especialistas en el occidente. Hacemos, hacemos diez mil cosas juntas. Entonces, muchas veces, el hombre va hacia la acción, hacia el exterior. Y ahí lo flor de papiro que va hacia el interior, hacia el eje. El eje que es este. Y después, una acción va hacia la parte izquierda, que es la reflexión. Entonces, parte izquierda aquí. Izquierda, si me pongo acá. Izquierda para mí, derecha para mí. Entonces, izquierda es la reflexión, derecha es la acción. Si tú haces una acción, entonces para la reflexión tienes que tomar tu momento para después de acabar la acción, sea el exterior de su arriba, sea el interior, tienen que dar una reflexión. ¿He hecho bien o no he hecho bien? Es la cosa justa, no es la cosa justa. Es lo que hacen los romanos. Saben, los judíos también lo hacían. Después de hacer una acción importante, tengo que lavar las manos. Era un gesto simbólico, ¿no? De benificación. Pero, más allá que... ¿Saben, Aponso Pilato? Aponso Pilato. Cuando se lavó las manos después de Cristo. No es que lo hizo solo porque era el Cristo. Era una costumbre romana. Después de cada cosa importante, te lavas las manos. Para quitarte de encima una cosa y abrir un nuevo capítulo de tu vida. Y eso es una cosa que no hacemos. O sea, empezamos. Antes de acabar algo, empezamos una otra cosa. Y otra, y otra, y otra. Empiezas el día y tienes que ir en banca. Pero antes de ir en banca, te das cuenta que las llaves las han dejado en un lugar equivocado. Entonces, te das cuenta que te has olvidado de comer o de dar el pelo. Y vas así de una cosa a otra y te das cuenta que al final del día dices, ¿qué he hecho hoy? Es una pregunta difícil. Porque muchas veces la respuesta es, no me acuerdo. Y si no te recuerdas lo que haces hoy, significa que has sido demasiado a la derecha y no bastante a la izquierda. Y entonces, para el pensamiento egipcio, si tú utilizas lo que está desde derecha a la izquierda, entonces tu reflexión, tu modo de pensar, fíjense, esto que vas a comprender va a servir a hacer que tu modo de ser va a cambiar. Porque has aprendido, vas a crecer. Porque la única cosa importante para el egipcio es crecer. En el momento de tu muerte, para el egipcio, el único caso que cuentas es cuánto has crecido. Si te quedas inmóvil, estás muerto vivo. Entonces, es cuánto has cambiado, cuánto has mejorado en tu vida. Eso es lo que cuentas. Lo demás, te has casado, no has casado. Cuántos hijos, eso no tiene mucha importancia. La única cosa importante para el egipcio es cuánto has crecido dentro de ti. Entonces, después, ven que una vez que he crecido, va a ayudar de vez en cuando a cambiar mi modo de, ven en esta vez, mi modo de integrar, de pensar una segunda vez, una tercera vez, cada vez voy a mejorar mi modo de pensar. Y fíjense que hay una que suena, y la otra que baja. O sea que cada acción me ayuda a conocer mejor, mi conexión con Dios, o sea, qué es lo que es justo, lo que se ha equivocado, y me ayuda a pensar más concreto, más con la tierra. Entonces, tienen las dos valencias. Si tú haces la acción justa, te permite decir, en conexión, y en conexión arriba y abajo. Misma cosa a derecha. O sea, que si pienso justo, al exterior o al interior, me va a llevar a tener la acción justa. Entonces, si yo llego a pensar antes de hacer, mejora mucho mi modo de hacer. En vez, la mayor parte de las veces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos antes de pensar. Y eso hace que hacemos muchas cosas, pero en definitiva, ¿cuántas cosas realmente hacemos? ¿Cuántas cosas importantes en nuestra vida hemos hecho? Pocas. Me recuerdo, porque es un maestro que me había dicho, que decía, el 80% de lo que haces en tu vida es, lo decía, acciones y pensamientos, basura. es un poco extremo, pero tiene algo de verdad. Muchas cosas cuando te das cuenta de la noche, antes de dormir, si tú te fijas en tu día, dices, ¿qué cosa realmente hoy he hecho y qué ha sido importante para mí? Háganse estas preguntas, van a ver que la respuesta duele al inicio, pero después, si la hacemos regularmente, nuestra vida cambia. ¿Queda entrar para todos? ¿Sí? ¿Queda entrar en este concierto? Os dije, tenemos que pensar en el cristiano para comprender estas cosas, porque realmente solo los cristianos llegaron a eso. Entonces, voy a ir más allá. ¿Ven la parte de arriba? No sé si la ven aquí. ¿Ven? Esta, esta parte de alma. Esta es la parte de la sabiduría. O sea que, si tú llegas a hacer eso en tu vida, tienes las dos sabidurías esenciales, que son la sabiduría del saber, del ser, y la sabiduría del hacer. Las dos grandes sabidurías. O sea que, para el egipciano, hay mucha gente que tiene mucha sabiduría en el hacer, pero no sabe quién es. Y muchas personas que son, tienen una sabiduría grande en el ser, pero no saben cómo hacer. Como aquí, en Occidente, tenemos una gran sabiduría con el hacer, porque el día vamos a hacer móviles, interpersonados, pantalla de televisión, increíbles, pero no sabemos tomar el tiempo de ser. Y en India, en China, muchas veces son especialistas en el ser, pero en el concreto no saben cómo hacerlo. y la cosa importante del hombre equilibrado es el que tiene las dos sabidurías. Y por eso, quisiera hablar de San Francisco Sesco, porque he hablado de eso en un modo muy bonito. San Francisco de Asís, ¿conocen todos San Francisco de Asís? San Francisco de Asís, San Francisco de Asís, que decía, un hombre que trabaja con sus manos es un horero. un hombre porque trabaja solo con sus manos, un hombre que trabaja con sus manos y su cabeza es un artesano. ¿Por qué? Hace preguntas, ¿por qué está diciendo eso? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y entonces, el artesano probablemente tendría que hacerse preguntas y mejorar lo que está haciendo. Eso es una dos sabidurías. pero dijo la cosa más importante no es ni el obrero ni el artesano, pero el hombre que trabaja con sus manos, su cabeza y su corazón, eso es un artista. Y creo que nosotros tenemos que ser artistas en nuestra vida porque el cerebro va muy bien, se puede desarrollar mucho. hice tres cursos de ingeniería, entonces, hice teléicos, física, mecánica, puedo decir que, hice tres, entonces, conozco bien la cabeza, pero no me ayudó, en los momentos difíciles de mi vida no me ayudó. Lo importante es integrar las manos, la cabeza, pero sobre todo el corazón. y esa es la vía que nos enseñó a San Francisco y a San Francisco que nos enseñaron los egipcianos, la vida del corazón. O sea, cuando tú has desarrollado la sabiduría del hacer, la sabiduría del ser, entonces, se desarrolla la vida del corazón. y esa es la única vía que nos lleva hasta Dios, o sea, a poder tocar el sol, recordarse de quién somos. Entonces, la vía del corazón se acaba por este animal que es una, ¿cómo se llama en español? No me recuerdo. No, es como la vía del corazón. El vía del corazón. El vía del corazón. El vía del corazón. O sea, el máximo para un egipciano es el vía del corazón. Se dan cuenta. Bueno, también el budismo, el vía del corazón es muy importante para el budismo diventano. ¿Por qué? Porque hay que pensar en egipciano, para comprenderlo. ¿Por qué? El vía del corazón es el que come lo que está muerto para darle una segunda vida dentro de él mismo. Entonces, la vía del corazón no es de cambiar el mundo. La vía del corazón es por llevar lo que está muriendo a nacer de nuevo. Y eso es nuestra vía. Es la vía de la salud. Es la vía de no ir a siempre llorar lo que sucedió, lo que pasó, qué mal, qué lástima es todo y otro. Es cómo puedo hacer yo para transformar lo que está muerto en vida. Y es realmente un mensaje muy importante que tenemos y creo que hoy en día es lo importante también para los budistas en que ellos consideran mucha importancia en sangre. Y para hacer eso necesito dos fuerzas que son las dos hermanas que lo ven aquí que son se llaman Isis y su hermana Nertis. Dos hermanas que son ya las alas así para significar el respiro. La ala arriba inspiro, la ala abajo expiro. significa que al ser y en el ser necesito respirar. Para llegar a dar vida a lo que mueve necesito respirar. Respirar, lógicamente tenemos que respirar para vivir porque si alguien no respira en esta sala tendría problemas. pero no veo nadie azul entonces está quedando así. Pero no es respirar solo con la nariz es respirar nuestra vida. Es constantemente cosas nuevas inspirar cosas nuevas. Es el trabajo que vamos a hacer en la conferencia o sea hacer un trabajo sobre nosotros mismos para que lleguemos a entender mejor esta la guía del buitre. La guía del dar vida a lo que estamos yendo. Y entonces es el respiro respiro inhalación es inhalación. Cada cosa que me va a nacer no la puedo tener la tengo que dejar. Cada cosa que llega en mi casa no la puedo acumular porque después no puedo vivir en casa porque estoy lleno de cosas. Tengo que cada cosa que llegue en casa tengo que lo barrando de mi casa y darlo a alguien más. No puedo acumular porque llega el momento en que mi muerte no podré tener nada. Entonces constantemente comprender que la vida es siempre recibir dar dar y recibir. Si nosotros somos sentidos únicos y que hacemos solo recibir hay un momento en que la lógica no es del equilibrio y no está. y entonces la base de nuestra vida para estar en salud es constantemente recibir dar. Dar para recibir recibir para dar. Si tú no recibes no puedes dar y si no das no recibes. es la grande ley el karma si quieren como es para utilizar un término indiano tibetano pero esta lógica viene que mató Max la pluma y si tú sigues la lógica del dar y recibir tu corazón en el momento de tu muerte será ligero como una pluma. Si tú tienes pesanteza sobre tu corazón quiere decir que tu corazón no respira y respirar es voy a hablar del Islam porque es un grande maestro Sufi que se llamaba Rumi que es un contemporáneo de San Francisco de Asís y Rumi decía mira ves una mano cerrada y una mano abierta son las mismas cosas pero la mano cerrada allá tiene cuando tienes pierdes todo si tú das jamás pierdes es por eso que Franco dice la causa el gran Rumi decía la causa de nuestros problemas de la pareja son el hecho que queremos dominar el otro es nuestro mi marido mi mujer mi posición también es te quiero es muy es no quiero decir más ¿me han entendido? pero es el te quiero español que es fuerte pero también es bonito también porque te quiero sangre pero es también una posesión y si tú quieres que alguien se vaya de ti lo tienes que poner en jaula si lo pones en jaula pues estás seguro que después de poco tiempo tus hijos tu marido tu mujer lo que sienta se le van porque no le dejas vivir no le dejas respirar es por eso que la base de todo eso es respirar respirar para ti respirar para los demás respirar para todos pero constantemente recibo te doy y aunque ayudas a una persona si le das algo tienes que pedirle un cambio o algo no tiene que ser dinero pero tiene que ser algo que ella te pueda hacer y os puedo decir que esto es una cosa muy verdadera porque yo he ayudado en mi vida tantas personas pero puedo decir que las personas que más me han después herido son las personas que he querido más y después he pedido ¿por qué me has herido? y una vez me contestó una cosa muy bonita me dijo te he herido porque me hizo olvidado tan tanto que yo no podía darte las gracias era demasiado y lo sentía como un peso que tú me ayudas siempre 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 y no sabía cómo hacer para agradecerte y para eso me ha sido un peso y yo te quise hurtar porque no sabía cómo hacer para quitarme porque estabas hurtado tú del demasiado ayudo y eso es una cosa muy importante comprender que tienes que encontrar un modo para que el otro te pueda ayudar para que no se siente en culpa de demasiado ser ayudado es todo la vida es todo un respiro y eso lo encuentras transmite y entonces al menos atrás aquí está marcado Tutankhamen un otro símbolo de Tutankhamen y entonces los egipcios decían este hecho de ir de izquierda a derecha es lo mismo que nuestro cerebro nuestro cerebro nosotros se saben que el brazo de derecho la pierna derecha todo está controlado por el cerebro izquierdo y que toda nuestra parte izquierda es la controlada por el cerebro derecho no saben eso ¿todos lo saben? no ¿por qué la natura se ha ocupado una cosa tan complicada? no era más sencillo poner lo que me estaba hecho a ver porque no se te dan cuenta del número de cables que tienen que cruzar y que te dicen pero un cable quizás cruzar mal y se te dan el lugar equivocado no todo está perfecto pero dice la natura de nuestro cuerpo refleja las leyes más cercanas y por eso el cerebro está así porque todo lo que tenemos que pensar lo tenemos que recoger lo que hemos hecho lo tenemos que pensar todo lo que hemos pensado lo tenemos que hacer es por eso tenemos tantos dibujos de la alquimía eso es Tomás de Aquinas 1430 ven el hombre como happy meta mujer meta acción la parte izquierda reflexión y ven la tierra el respiro el respiro de la tierra que sube es una cosa muy importante es que los egipcios pensaban que la tierra nos va a generar constantemente con vibraciones que suben nuestras piernas no han recibido jamás una pequeña vibración en las piernas que suben para ellos era el comer es la tierra que nos da de comer entonces por ellos lo veían así como una fuerza entonces el cenito egipciano ha continuado en los siglos ver esto es una cosa que es más antiguo de los egipcianos viene de la civilización de Akkad son 4500 años antes de Cristo entonces son 6500 años antes se le cuenta un poco es la civilización de Akkad Akkad y ven el mismo serpiente que se cruza lo que dice es que ser va a ser hacer, ser ser, hacer, hacer, ser hasta que es el símbolo hoy en día de la medicina es el símbolo de Esculapio Esculapio yo escribo Esculapio que los símbolos médicos hoy en día es esto ¿no? y ven aquí en la habitación son 4500 años antes de Cristo si se dan cuenta poco del tiempo entonces ven aquí el escorreano puse una cosa de la espalda que le dije no no esto es es un dibujo de pintura del siglo X no antiguo que está en el escorreano si ustedes van en la ilusión del escorreano muy bonita bueno quizás aquí alguien no quiere ir al escorreano porque está un poco lejos pero por otras razones que no estoy aquí explicar pero ven ven la serpiente que está bastante y fíjense Adamo y Eva fíjense mirando que chenvino esos dos me gustó canto ¿qué estás haciendo? y los dos que están todos ¿la ven? y esto es realmente el constantemente ir desde hacer el hombre a integrar la mujer hacer integrar en los dos lugares es el mismo pensamiento egipcio en el siglo X lo ven aquí en 1498 Tomas Aquinas que explicaba el lugar de nación ven va a tocar el lado mujer cada uno de nosotros tenemos un lado hombre y un lado mujer las mujeres hombres o mujeres que somos para Tomas Aquinas somos los dos un poco una mayoría hombres si somos hombres una mayoría mujeres pero tenemos dentro de nosotros los dos aspectos y entonces muchas veces la nueva de esta salud es que no nos encontramos entre nosotros mismos y nuestra pareja interior es el reflejo de nuestra pareja exterior si nuestra pareja interior va bien se piensa que la pareja exterior va bien pero si no no va bien a nuestra pareja exterior quizás que es el que dentro de nosotros entre el aspecto masculino y el femenino no hemos integrado los dos y entonces ven aquí el león la acción y aquí es el griforme que femeninos ven la feminidad es nuestra parte frágil nuda pero la parte fenomenal la luna negra tiene el sol dentro su protección o sea la mujer utiliza la protección masculina cuando una mujer se quiere proteger empieza a decir eso 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 entonces empieza a ser masculina muchas veces y el hombre cuando se defiende fíjense la luna las tres lunas aquí y entonces la vida de la salud les hace encontrar tocar el corazón de los dos sin escudos quitarse los escudos de encima porque hasta que estamos protegiéndonos no podemos ir adelante y estamos no llegamos a comprender pero la primera cosa es la escucha de nosotros mismos es por eso que es la integración de él como es bonito siempre tomas las líneas y hasta llegar hasta el hombre el feliz que era el ideal de la teoría el hombre mujer estas son las dos cabezas hombre mujer o sea reconocer que yo como soy un chista de Dios Dios no tiene sexo de los dos entonces yo también tengo los dos y por eso tengo dos sentimientos el espejo ¿quién soy? constantemente mirarme al espejo ser testigo de mí mismo o sea decir ¿por qué estoy diciendo esto? ¿qué es mi intención? y ponerse hacer preguntas la curiosidad y el segundo es el huevo de pasco de pasco es decir nacer de nuevo estamos de nuevo del concepto de egipcia también que está sido en el concepto de creó nacer 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 la pasco es constantemente un respiro como Cristo murió y la resurrección es un respiro la muerte solo apariencia y ahí acabamos ven aquí la buitre la no sé a mí me gustó mucho pero quizás ustedes no pero es la buitre que dice todo se acaba y la buitre va a dar la vida la vida es el ojo la vida es el mirarnos la estoy aquí para crecer entonces mi libro ojo que me tengo que mirar y entonces y aquí está el cobra cuando se acabó algo acción tomo algo que la vida es constantemente tomar algo que se murió hacerlo observarlo crecerlo con la conciencia de la observación y hacerlo con la cobra que es capaz sin una fracción de segundo cuando miramos el ratón lo mira lo mira lo mira y lo toma o sea que toma mucho tiempo antes de hacer algo pero cuando toma la decisión lo hacemos así tendremos que hacer eso es el resumen de nuestra vida o sea tomar lo que murió tomar lo que está viejo todo lo que me hace daño todo lo que me dio cambiarlo cambiarlo mirarlo y cambiarlo en algo positivo eso es la base del santo yo lo encontro muy bonito porque ahora que es típico pensamiento egipciano y los egipcianos decían ya en aquel entonces decían ya que nosotros somos así hablamos con los libros estamos constantemente repitiendo lo que hemos aprendido de otras personas lo que dijeron otras personas yo también pero es importante comprender ser así y el nuestro a ser el ser único que somos nosotros porque estamos creando mundos y no vivir de cosas que hemos aprendido pero vivir de la chispa del divino que nos metió en el corazón desarrollar todo lo que es el divino y fíjense esto es un poco más tarde es Robert Hood del 1619 que decía que constantemente y eso es casi muy cierto todas las cosas que vemos la tierra el agua está escrito en la tierra perdón en la época de la escritura agua todos los mundos sensibles cuando el mundo es sensible lo veo con los ojos los narices los gustos los tactos auditos y eso para él iba en la obra de las ideas o sea que ahora me están escuchando y ustedes nosotros todos pensamos cada vez que yo digo una palabra ustedes están viendo la imagen de esta palabra si digo una mesa cada quien va a ver una mesa diferente mesa de redonda mesa cuadrada mesa con tres pies con cuatro pies no sé cuál es la mesa que ustedes han imaginado pero es el hombre de la mesa porque yo la mesa que tengo aquí es diferente de la que tienen allá pero esta mesa está aquí es imaginatus es aquí está el alma y de esto de esta mesa que estoy explicando solo un vermis pasa a la conciencia solo un vermis o sea poco llega de todo lo que explicaba en esta conferencia poco llegará si vamos a acordar solo de un mes que es el que nos vamos a recordar de esta conferencia espero mucho déjenme esta esperanza pero entonces y después dice para que se quede más que es lo que estamos haciendo es este colección con Dios Dios o sea ustedes están pidiendo lo que dice verdad en este momento es verdad o no es verdad esto que está bueno que se ha tardado detrás de mi años atrás cuatro mil años pero déjenme muertos hay muertos pero algo espero en ustedes se dice no hay algo que me dice es verdad y para el egipciano como para Robert Ruth ángelos son los ángeles es el equivalente de los arcágenes todo mi corazón era divino mis diferentes cabezas y las tienen acá fíjense esto es la bonita que es la linea del amor que tiene la estatua que está acá fíjense aquí ¿no? ¿ven la conexión vertical? son las tres las catorce cabezas del amor ¿ven? las catorce modos de amar ¿catorce? ¿por qué catorce? no lo sé porque catorce era cuando era catorce pero y me gusta mucho porque fíjense esta cabeza que está acá que quiere decir el amor de Dios puede vivir en catorce modos diferentes catorce modos de amar y aunque ven una cabeza aquí que está enojada terrible que está en amor el amor puede ser enojo cuando tienes un niño y tienes que aprenderle aprender cosas el amor significa también ser severo son catorce modos entonces para lograr esta conexión vertical es la que te va a requer como estas catorce caras la que te va a requer constantemente de lo que tú no sabes de saberlo pero que sabes ya pero tú no sabes todavía que saberlo es tu parte eterna infinita que habla con la que no sabe la parte que no sabe todavía de hacerlo y cerra no sé si lo explico bien y entonces constantemente para la descripción lo que te va a hacer crecer lo que te va a hacer tomar profundidad es tu conexión vertical que ven también ven todas las estatuas tienen esta conexión vertical entonces ven las espadas esto es la parte derecha la parte izquierda ven las dos partes representadas de modo budista aquí tenemos Manjushri Manjushri que representa la nación justa y aquí tenemos Avalokiteshvara que representa la compasión la parte izquierda y ven constantemente en todas las religiones los mismos principios y fíjense que Manjushri está a la derecha ella a la izquierda hombre mujer los mismos fíjense los mismos paralelos entre egipcio y tíbet no se sombra esto ¿no? normal de acuerdo bueno no voy en detalle porque podría hacer una conferencia sobre eso todo sobre eso pero para también los hebreos los hebreos han tomado mucho de los ejercios pues han vivido mucho tiempo en Egipto los ejercios y en la tradición hebraica la tradición escena ha tomado mucho de esto y han hablado de esto de esas masas que ven aquí que nos creemos de los pensamientos tantos pensamientos que nos llenan la cabeza que nos impedicen de pensar normalmente o sea esto es David Kahn que es un pintor dibujador americano que me ha dado la autorización de hacer que realmente ha hecho ver cómo se ven en el aura o sea desarrollando las capacidades del sotí de los ojos se llega a ver los campos del alma y se llega a ver estas masas entonces las ven son un mundo pero nosotros creamos alrededor nuestro los ven así cuando son un mismo que van a desarrollarse como masas alrededor del nuestro que son que son muy fuertes que ven aquí y allá que son más más formas estas se llaman las formas pensamientos formas pensamientos que son acumulos de pensamientos sabemos que tenemos formas pensamientos porque la mañana cuando nos levantamos antes de pensar algo ¡pum! te regresa el pensamiento que se ha tenido ayer noche eso significa que tu pensamiento ha tomado más fuerza que ti o sea que has talmente dado curar a este pensamiento que es más fuerte de ti y la mañana te levantas y te muevo ¡ah! esa preocupación pero ¡ah! que lástima y regresas en el mismo disco que el día anterior entonces son masas que son nuestros y nosotros la alimentamos así constantemente son tantos pensamientos preocupaciones cosas pero también cosas bonitas pensamientos positivos también entonces pueden ser casi ciudades o sea que más piensas y más creas una vida un ser los seños llamaban pequeños nosotros vivemos en un pensamiento de Dios de Dios que este mundo está hecho de los pensamientos de Dios y que nosotros creamos estos mundos que son nuestros pensamientos y todo lo que no hacemos en nuestra vida lo hacemos en nuestros pensamientos y puedo decir que yo veo Wendy como salgando en la cabeza de ver más allá llego a ver los pensamientos y puedo decir que cuántos pensamientos tenemos encima y la mayor parte tienen un común denominador se llama sentido de culpa ¿sí, sí, sí? sentido de culpa demasiado culpa y eso esa culpa no nos hace libres nos quita la libertad de ser de ser nosotros mismos de ser lo que somos pues en las formas de los pensamientos que es lo que se ve se llega a ver mujeres pero totalmente creíbles que no que hay hombres que necesitan tener dos o tres mujeres para por el lado juntándolas llegar a la perfección de esa mujer que tiene en la cabeza entonces y mujeres que tienen dos o tres hombres que lógicamente hay que piensan talmente con un ideal que no llegan a encontrar por ejemplo el hombre o que tienen dos o tres hombres para llegar a encontrar el hombre ideal pero hasta que nosotros tenemos estas ideas ideales no estamos en la realidad y la realidad es la vida espiritual empieza por el cuidado de aquí y ahora aquí y ahora y eso es para existir mucho entre los diseños aquí y ahora ¿qué es lo que está sucediendo? ¿estoy presente? ¿no estoy presente? ¿veo la realidad? ¿realidad? ¿o veo la realidad que quiero ver? porque la tristeza viene del hecho que tenemos ideales demasiado arriba y realidades demasiado abajo y es veo aquí menos pero veo en Canadá donde las conferencias y cursos o en Estados Unidos ¿cuánto la gente vive un mundo con internet? con Second Life con tantas aplicaciones con Facebook y viene una otra realidad completamente diferente y después pues no tienen ocasiones de ponerse en contacto con la realidad todos los días menos mal en Cataluña se sabe que los catalanes son más en contacto con la realidad entonces es por eso que no dije otra cosa solo dije eso entonces para los ejercicios de esto de tranquilo que dice cuando la gente tenía dolor de cabeza el médico le hacía llevar un cocodrilo de terracota y le llevárselo por unas en semana sobre la cabeza y decía así vas a darte cuenta de cuántos pensamientos tienes constantemente y por una semana te vas a ir por la calle y donde queda pero siempre llevas un cocodrilo por encima de la cabeza así te vas a dar cuenta cuánto tiempo tú pasas tu vida a pensar y después de una semana la gente me iba a quedar por la cabeza solo para quitarse con el cofondrilo de encima eran cosas así para decir cuánto nuestra vida está comida de pensamientos entonces esos pensamientos van a ir a tocar diferentes zonas del cuerpo según el tipo de pensamientos que son si son de enojo de rabia entonces son pensamientos de fuego y van a hacer problemas aquí en el intestino en el estómago hígado sabemos todas las expresiones que existen si son emociones que no tengo aire estoy sufocando no me dejen de respirar van a tener un efecto aquí y si son emociones de lágrimas emociones de algo que voy a perder van a ir más allá en las partes de los genitales muchos problemas después si tengo problemas con tocar la tierra de finanzas problemas con dinero para sobrevivir no sé qué es lo que voy a comer mañana son las piernas entonces según el tipo de pensamiento los egipcios decían hay una zona diferente donde va a llegar también eso se encuentra en la tradición hindú que son muy muy sensibles tradición hindú egipcia entonces para los egipcianos todo es una cuestión de comunicación tenemos canales como la cultura los chineses tenemos canales que aquí están escritos en el sáscrito se llama mo mo en la egipcia antico y mo son dos canales que están en tu cuerpo y si tú dejas de mover en tu vida dejas de seguir tu dirección de tu sol interior entonces todos esos canales ya no llegan a funcionar y ahí empiezan las guerras porque ya no hay canal de comunicación está arriba abajo derecha izquierda entonces el cuerpo para ellos está hecho así está constantemente respirando y todo el cuerpo en movimiento y si nosotros la única cosa que interrope el movimiento son sus pensamientos que ellos son fijos entonces es de ir para respirar los pensamientos lo que vamos a intentar hacer después entonces para eso utilizaban las manos y usaban las manos para poder ayudar el movimiento del cuerpo pero también utilizaban energía mucha energía como se usa hoy en día también cuando en campañas se usan personas que utilizan todavía energía utilizaban mucho esta energía utilizando que desarrollan los campos sutiles lo importante era ayudar no es solo la terapia pero también ayudar a la persona a subir subir sí mismo o sea llegar a hacer nuestro contrato de vida esta es una cosa muy importante para los diseños como para los ejercios seguir la visión de vida tu vida tiene un sentido porque estás siguiendo lo que has decidido antes de vivir y si no sigues lo que has decidido antes de vivir pues tu alma dice adiós o sea es una cosa importante para los egipcios para los indianos también la tenemos tantas vidas para nuestra alma una vida más una vida menos no es tanto entonces lo que hace que nuestra alma sigue dentro de nuestro cuerpo es que está haciendo aquí bastante experiencias como para ir adelante si mi alma con mis pensamientos fijos no la dejo vivir mi vida pues ella se aburre y si se aburre se va queda claro es una cosa muy importante comprender que es constantemente dejando entrar todo lo bonito que el divino nos dio o sea o sea que estamos aquí Dios nos dijo no para vivir y basta pero para como un flor para dar mejor del mismo entonces para eso estamos constantemente buscando quién soy quién soy qué quiero hacer para poner juntos todas las partes de nosotros mismos para quitarnos las guerras de encima y además creo que la cosa importante es recordarse que tenemos que mirarnos los unos a los otros las culpas no son de los demás las culpas no siempre son de los demás pero las culpas tengo que verlas yo y el otro si hay una lucha el 50% de la culpa de un animal lo otro 50% lo tengo yo no hay jamás que se vio una lucha con una sola persona están dos para luchar si hay una lucha de una enfermedad entre nosotros somos dos a luchar una parte contra la otra y las dos tienen que ser un buen compañero para nosotros mismos aprender a ser menos exigentes somos demasiado exigentes con nosotros mismos demasiado difíciles tienes que hacer eso lo otro nos llevamos constantemente a un nivel cada día nos empujamos nos empujamos nos empujamos pero no puedes vivir tu vida calopando no llegas a vivir la vida de vez en cuando que pararte y calopar constantemente no te ayuda entonces por eso los egipcios decían fíjate en tu parte que es más herida o sea tomarse un tiempo como los animales para dedicar a las heridas cuando uno va hay algo que no va aprender a llorar no llorar para llorar 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 no es eso pero tengo que llorar no va a cambiar nada pero me dejo llorar o sea llego a tomarme el tiempo de decir eso fue una herida para mí yo no soy Dios soy una parte de él pero no puedo cambiar todo eso me dio soy un hombre soy una mujer pero me dejo llorar para que que pueda pasar algo más me acuerdo que cuando mi mujer se fue porque estaba se prendía y no estaba nada más en casa por eso de conferencia aquí ya en el mundo entonces se encontró otro hombre y me quedé ahí llorando muy fuerte hasta que después de un año me dije ¿por qué estás llorando todavía? no es posible que después de un año de la separación estés llorando y me di cuenta que me hice un un ayuno un ayuno de algunos días para que todo se encontró un ayuno todo sube y me di cuenta después de diez días que soy duro que después de diez días una lágrima llegó a mis labios y la lágrima la lágrima era dulce realmente las lágrimas no son dulces son saladas ¿por qué me llevo dulce? y me dijeron ¿qué estás pensando? y me dijo sí los momentos brutos que he pasado con mi mujer ella se puede ir pero esos se quedarán para siempre y nadie me las puede quitar y ahí fue la última lágrima que tuve y creo que es eso que es importante es tomarnos el tiempo de tener esas lágrimas y vivirlas no no es llorar para llorar porque eso tiene sentido pero llorar para integrar completamente entonces es eso y es quitarnos de encima todas las estructuras de perder porque perder una persona que hace daño es exacto pero no no tiene posiciones para las personas y si no se fue no la puedes recoger entonces es inútil enojarte el momento que tienes que dejar las brazos y decir es así y amar lo suficiente como para perdonar es la cosa más bonita es el perdonar y perdonar todos los nudos que tenemos en la cabeza todos los nudos en la cabeza y el perdonar es la cosa más fuerte que podemos alcanzar el perdonar es fíjense es dejar eso es lo que se hace durante la formación que hago de la cabeza es realmente aprender a perdonar perdonar pero perdonar de verdad no significa perdonar con la cabeza todos sabemos hacerlo pero perdonar hasta que llegues a decir gracias y ahora con mi ex mujer nos ponemos nos la llamamos cada vez cada dos semanas nos la llamamos o sea es una vida increíble pero porque me fui hasta el final de cerrar los círculos será todo que empiezas aprender a cerrarlo solamente es y para cerrarlo aprender que toda la gente que vas encontrando es parte de tu círculo y que uno después del otro todos son parte de ti te hacen ver parte de ti que no siempre quieres ver empezar también a ver la parte luminosa o sea amarte es una fácil de decir amarse que es lo que significa pero realmente aprender amar sí quiere decir también aceptarse como somos y tomar de donde somos un paso a la vez un paso a la vez crece porque no sirve empezar con antigraso siempre porque hay un momento en que no se recuerdan a San Francisco de Asís las últimas horas que hizo San Francisco de Asís estaba yendo hasta su último viaje y empezó a hablar con su cuerpo y dije vieja mula porque hicieron hablar mula ¿cuánto te hiciste saber? y murió porque su cuerpo ya no podía aprender lo que él no hizo aprender a querer también su cuerpo quererlo aunque sea feo bonito que sea es mi cuerpo es mi templo amarlo y después nos elege y nos trae la gente de nosotros gracias a todos aplausos